Bueno chicos, primero que nada, muy buenos días a cada uno de ustedes, esperando que hayan tenido unas lindas navidades con su familia, espero que le hayan pasado súper bien. Sí, el día de hoy tengo entendido y según los horarios que he estado revisando, tiene exámenes con los otros compañeros, con ustedes también habíamos creado que el día de hoy íbamos a realizar el día de hoy el examen de biología y precisamente lo vamos a realizar, yo a continuación les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar cuál es el formato y cómo se les va a tomar. Este mismo examen chicos yo les voy a subir a la plataforma de Edmod, son ocho preguntas que usted tiene que contestar, son temas exclusivamente del texto, no he sacado información adicional, con excepción de la última clase que habíamos estado revisando, solo ese tema es algo adicional, algo extra. Lo que ustedes van a tener que observar es, bueno ya las instrucciones vienen escritas ahí, completación, selección, verdadero o falso, etcétera, etcétera. No se olvide que en la parte de arriba donde está el estudiante tiene que escribir su nombre y la fecha de hoy, por favor. Entonces yo este examen voy a subir a la plataforma de Edmod. Les pido que me esperen un momento porque a una hora le transformo a PDF, una vez que le transforme a PDF, pues ya les asignaré máximo hasta las 10 de la mañana y estará habilitado hasta el día jueves de la próxima semana. Chicos, ¿está claro? ¿Tal vez alguna pregunta? Luis, ¿está claro? Voy a convertirlo a PDF, voy a subir directamente a lo que es en el formato de Word. Para algunos estudiantes que tienen problemas de descarga, les pido por favor que me envíen un mensaje a mi WhatsApp personal para enviarles directamente el formato SIM. Yo les voy a subir en el grupo indicándoles que ya está subido el examen de biología para que ustedes puedan acceder al mismo. Sí, les recuerdo que este examen va a estar habilitado hasta el día jueves, permítame la fecha, por favor. Hasta el día jueves, que sería 31 de diciembre. ¿Es el tiempo necesario? ¿Estoy bien o necesitan algo más? Está bien, Luis. ¿Qué tiempo dura? Bien. Está bien, Luis. Ya, perfecto. Estará habilitado hasta el jueves 31, igualmente hasta las 12 de la noche. Y por obvio motivo que no pueda ingresar y no pueda dar el examen, tiene que hablar directamente conmigo para poder solucionar el inconveniente. Para los estudiantes que faltaron en la clase anterior, que era el examen de inglés, asimismo les pido que se comuniquen conmigo porque ya la plataforma de Edmodo ya está bloqueada, obviamente. Entonces, el examen de inglés ya no está habilitado. Pero no hay ningún problema. Ustedes saben que ustedes tienen esta ventaja de enviarme el examen. Igualmente, esto no varía la calificación. Igual va a ser calificada sobre 10. Entonces, solo les pido que los que no han asistido y los que aún no han subido el examen, se comuniquen conmigo para poderles enviar el examen. Sí. Sí, dicen, dicen, ¿y las notas de inglés? ¿Cuándo sabemos? Las notas de inglés, yo necesariamente, de todos los estudiantes que están inscritos en primero de bachillerato, que son, permítame un momento, que son, bueno, según mi registro, tengo 40 estudiantes registrados. De los 40 estudiantes que tengo registrados, solo 17 me han enviado el examen. Es por eso que la calificación de los 17 estudiantes tengo ya, pero necesito que me adjunten el resto de estudiantes para enviarles en una sola. Sí, las calificaciones, les cuento que no están mal, están, de hecho, bien. Entiendo que les gusta inglés, que es su materia favorita. Entonces, qué bueno, ¿no? Adivinando, adivinando. Ya, chicos, entonces, eso nomás les quería decir, ya como les digo, clases no vamos a tener. Les pido, por favor, que estén preparándose bastante en los exámenes de los otros compañeros, porque ustedes saben que en esta jornada del intensivo no podemos perder las calificaciones, mucho menos el tiempo. O sea, si es que están atrasados con algunos deberes de algunos compañeros, comuníquense directamente con ellos. E igualmente las faltas, hay estudiantes que tienen faltas y no han justificado. Simplemente comuníquese conmigo, yo le mando una forma, esa forma se llena, es decir, en el mismo celular o en la misma computadora y se justifica inmediatamente la falta. Ya, ahí usted pone por acá. Dice a mí, ¿me puede ayudar por eso? Yo sí estoy con bastantes faltas. No sé si me puede ayudar con eso. Por favor. Claro, perfecto. Entonces, ahora mismo yo les voy a, permítanme un momento, por favor. Les voy a enviar al grupo directamente la forma que ustedes tienen. Eso sí, la forma que tienen solo les permite justificar por fechas. Es decir, que ustedes justificarán de la semana que faltaron, luego tendrán que volver a descargar la forma y volver a justificar la falta. Sí, pero hágalo, hágalo pronto, por favor, chicos, ¿sí? Ya, Liss. Entonces, ahorita les acabo de enviar el INYAM. Eso les sirve para que ustedes puedan justificar la falta. Gracias, Liss. Ya, ¿alguien más tal vez tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo, Liss, en este, no, pero yo no me recuerdo en qué semana o un día cuando estaba demasiado mal el internet, este, yo no pude, este, o sea, sí se escuchaba lo que usted decía, pero cuando usted nombraba, o sea, pasaba la lista, pues, este, no me escuchaba y yo no sé ahora en qué fecha era ni nada. Ya, bueno, eso lo podríamos, tendría que revisar la lista de asistencia, pero si ya lo haremos, Gloria tiene que contactarse igualmente de manera personal conmigo. Es lo que les digo siempre, chicos, que cuando algo pase, cuando se terminen las clases, llámeme o escríbanme, porque a veces sí, como que se me colapsa mi teléfono y no puedo responder pronto, pronto, y no es que no lo quiera hacer, pero ya me mandé un mensaje, sí le mandé Liss en un mensaje, pero no sé si me volaría la falta o no. Ya, bueno, ya voy a revisar el registro de asistencia con todo, Gloria, ¿sí? Y eso sería todo, las indicaciones que tienen conmigo, sí, el examen les voy a habilitar hoy hasta las 10 de la mañana, ya está habilitado, sí, tengo que dar instrucciones a estudiantes que aún no ingresan a clases, la hora de ingresos, obviamente que no vamos a tener, porque entiendo que también tienen otras pruebas con otros profesores, ya les mandaron los links, entonces, chicos, no me queda nada más que decirles, desearles que tenga un lindo año y ya nos veremos, de hecho, en año nuevo, pues pásenla bien con su familia, que Dios les bendiga y pues saben que tienen el aprecio y cariño de mi parte, pues, éxito. Una pregunta, le dicen, tenemos clases también de emprendimiento, ya no vamos a tener, porque según escuché, dice que los compañeros tienen los exámenes que no han dado, entonces, no sé cómo. Sí, porque no, no hay los links para las otras clases, pero no hay, solo hay para los exámenes que van a dar los otros compañeros. Exacto, luego de acuerdo al horario que tenemos acá, tienen ustedes examen de lengua y literatura con Natalia y examen de física, solo esas horas van a tener, nada más. Entonces, los que ya haremos los exámenes y no estamos de clases, podemos, ya no asistimos a clases, ¿está bien? Claro, pero con todo, comuníquese con los tutores respectivamente, aunque yo ya no creo que tengan clases, porque ya no les han enviado los links. No sé, no nos enviaron los links. No saben enviaron los que están de examen y los que tenemos clases normales, pero no, 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 no veo yo. Oficialmente, desde ahora creo que ya están de vacaciones. Gracias, Liss. Gracias, Liss, que tenga un lindo año. Gracias, David, nos vemos. Gracias, Liss. Feliz año para todos, chicos. Feliz año para todos, un feliz año. Feliz año para todos, compañeros, señor. Igualmente, compañeros, para ustedes un bonito año. Gracias, chicos. Chao. Chao. Feliz año, Liss. Muchas gracias por ustedes también. Hasta otro día. Feliz año para todos, compañeros, chico, 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 chico